¡Suscríbete al canal! ¿Vale? Del lunes a jueves y luego el viernes, sábado y domingo haré otro resumen y ya abriré los sobres, ¿vale? Supongo que los subiré el lunes ese vídeo, ¿vale? De momento, bueno, pues yo quería hacer de una forma distinta para que veáis pues los goles que marco, como los marco y bueno, aunque es cierto que no sale todo, que bueno, he tenido oportunidad de incluso de marcar de escorpión, bueno, varios regates que no salen y demás. Bueno, los goles no suelen ser muy allá, ¿vale? Suelen ser bastante sencillos, pero daros cuenta también de la dificultad en la que estoy jugando y que bueno, pues que quiero meter por lo menos 5 goles en leyenda en cada partido que juego, ¿no? Y bueno, pues eso complica un poquito las cosas. ¿Veis lo que os hablaba de los lanzadores, no? Los lanzadores que tengan un buen disparo para poder tirar desde fuera porque muchas veces el rival se cierra, se encierra en su propio campo y es complicado entrar, es bastante complicado porque te aguantan mucho. Bueno, jugadita de córner, esta jugada suele hacer mucho, yo os recomendaría que la hicierais, ¿vale? No ha salido bien, no ha salido bien, lo sé, pero os recomendaría que la hicierais. Y el tiro a colocar, sobre todo desde fuera del área, o tiro potente o tiro a colocar, es como más goles se marcan en este juego en realidad y bueno, pues hay que aprovechar un poquito eso. Yo intento siempre filtrar algún balón como este, por ejemplo, a veces sale, a veces no sale, ¿vale? Jugadores increíbles que he hecho y que bueno, pues que al final igual ni siquiera acaban siendo gol. Bueno, estáis viendo que vamos ganando todos los partidos, cuanto más, cuanto menos, aunque bueno, aquí ganamos 5-2 el primer partido. Los lunes sabéis que hay 5 partidos, ¿vale chicos? El primero es uno en plan chungo, que es el primero que jugué, que gané 2-1 y bueno, pues nos despedimos con ese partido y alcanzamos oro 3, como habéis visto. En el siguiente partido, bueno, fijaros, verbatob spin es un regate que facilita mucho a la hora de tirar, lo estáis viendo en varias ocasiones. Y si no, bueno, pues en su defecto un recorte o incluso una ruleta, ¿vale? Una ruleta marsellesa, la típica ruleta de Zidane, que bueno, pues que funciona bastante. Ahí he intentado un bodyfame, me llevo el rebotillo y gol. Tiro potente, tiro a colocar desde fuera del área. Yo por eso os decía en el capítulo anterior que probaréis a tener un jugador, aunque no corra mucho, pero que tenga un tiro potente, ¿vale? Que tenga un tiro potente, que tenga, yo que sé, pues por lo menos 84 de tiro, ¿vale? Para poder pegarle desde fuera del área. Y bueno, pues fijaros qué golazo, fijaros qué golazo con ese Ococha Flick y esa volea tremenda de Cristiano Ronaldo. Y era para hacer el 5-0. Bueno, vamos a ver, mira, Ronaldinho con Overmans. Me habéis preguntado por el equipo que tengo y aunque no he hecho una review de este equipo, es cierto, porque considero que, bueno, es un equipo demasiado caro como para que se lo haga la mayoría de la gente. Y bueno, francamente no me apetece demasiado hacer una review de este equipo de momento, ¿vale? Porque estoy pendiente de hacer algunos cambios en el equipo y hasta que no lo tenga completo no lo voy a hacer. Pero sí que es cierto que últimamente estoy jugando prácticamente todo con este equipo. Tengo a Ronaldinho, tengo a Cristiano Ronaldo, tengo a Overmans. Bueno, la verdad es que es un equipazo, ¿vale? Es un equipazo para que no nos vamos a engañar. Pero bueno, los rivales ya veis que también, bueno, algunos no, ¿eh? Hay algunos rivales que tienen medias de 74 y así, pero bueno, otros, otros no es así para nada, ¿vale? Son pedazo de equipos también. Bueno, vais viendo cómo vamos ganando todos los partidos. Todos, todos los vamos a jugar en leyenda, ¿vale? Porque la semana pasada, que fue cuando yo empecé a jugar Squad Battle, bueno, pues tuve algunos fallos. Yo creo que uno de los más grandes fue el no saber mi nivel, ¿no? Dentro del offline, ¿no? Y bueno, pues francamente intenté jugar los partidos en clase mundial. Se me hizo muy sencillo, intenté jugar en clase extremo y perdí a los partidos. Así es que, bueno, esta semana ya garantizo que todos los voy a jugar en leyenda, ¿vale? Salvo alguna cosa sin prevista, todos irán en leyenda. Bueno, fijaros, el rebotillo que enganchamos ahí y acabamos marcando gol. Bueno, estos son los cinco partidos. Es que ya habéis visto, por ejemplo, que uno de los partidos los gané 8-0, ¿no? Bueno, pues este me lo empata en el minuto 68 con esa pedazo de vaselina y luego fijaros la cantidad de... Nos vamos a penaltis y fijaros la cantidad de penaltis fallados tanto por mi parte como por parte de la máquina. Pero yo es que si os habéis fijado ese último penalti, por ejemplo, iba bien, iba dentro, ¿no? O sea, la barrita esa se declara ahí a sola, ¿no? Y bueno, pues fijaros, con 10 tiros por mi parte y 3 a puerta por parte de él, pues acabo perdiendo ese partido a penaltis. Primer partido que perdemos, estamos hablando del lunes, ¿vale? Estos son los resultados, 5-2, 8-0, 3-0 y empate a 1 y perdemos a penaltis. Bueno, pues lástima, ¿no? Nos vamos al martes, venga, vamos con el martes. Entonces, bueno, fijaros ahí que engancho con Sánchez para Ronaldo, Ronaldo para Belarabi. Belarabi hace esa cola de vaca y acaba enchufando el primero. ¿Por qué utilizo, por ejemplo, ahora jugadores como Belarabi? Bueno, pues lo utilizo porque había una... una... no sé, una hazaña de estas que te dan monedas o te dan algún premio y tal que tenía que marcar gol con un centrocampista alemán. Así es que Belarabi es medio derecho, yo lo coloqué como SDD y, bueno, pues, francamente, bueno, ya habéis visto qué golazo, marcamos con Belarabi ahí y acabamos ganando el primer partido del martes por 3 goles a 0 y conseguimos Elite 2 nuevamente. Esta es la jugada del córner que os decía, ¿vale? Echarla ahí al primer palo sacando potente y, bueno, pues fijaros que a mí me ha dado un partido, ¿no? No consigo muchos puntos porque tan solo gano con esa jugada de córner 1 a 0, pero, bueno, ganamos el partido que no es poco, ¿vale? Recordamos, estamos en Leyenda, aquí se iba Overmans, fijaros que no llega a coger el balón, pero luego lo recupera y, bueno, pues fijaros cómo entra el balón en el minuto 2. Bueno, nos vamos hasta el 51 porque tenía el balón Costa para Sánchez, Sánchez para Bacayoko, Bacayoko para Ronaldinho. Una serie de pases ahí, ese McIntyre Spin y fijaros qué bien le pega con el exterior del pie, madre mía, 2-0. Ronaldinho, la verdad es que los gestos, fijaros, os diría que no me gusta demasiado Ronaldinho. Es bastante lento, incluso torpe en algunas ocasiones, pero es que está tan bien hecho, es que está tan bien hecho que te enamora, ¿eh? Porque tiene mogollón de detallitos de estos que hace él, ¿vale? Que solo hace él y la verdad es que está muy bien recreado. Bueno, ahí aguantamos el balón con Cristiano y, bueno, pues ahí sí que sale ese pase filtrado. ¿Os habéis dado cuenta? No en este gol, sino en el anterior, la ruleta marsellesa, ¿no? Que os hablaba. Bueno, pues aquí está otra vez Ronaldinho y ahí está. Fijaros, ¿habéis visto cómo mete el pie? Esa forma de meter el pie, bueno, es espectacular. Bueno, pues conseguíamos el IT1 sin despeinarnos prácticamente. Y, bueno, pues vamos a ver, estamos en el segundo día y hemos conseguido el IT1. ¿Sabéis, vale? Porque alguno me ha dicho por Twitter, sabéis, que ahora el resto irá jugando, ¿vale? Y me adelantará y yo bajaré a el IT2 o a el IT3, vete a saber. Bueno, 3-0, 1-0, 3-0 y 3-0 es como quedábamos el martes. Y nos vamos al miércoles con este carrerón de Overmans que mete una vaselina que era, bueno, las vaselinas que hace este hombre, Overmans. Que parece que no va a entrar y luego sí que entra realmente y, bueno, bueno, espectacular. Bueno, al igual que ese pase de tacón de Cristiano Ronaldo para que Costa acabe haciendo el 2-0. Primer partido del miércoles, recordamos. Cristiano Ronaldo desde fuera del área, tremendo zapatazo para hacer el tercero. Pase el largo para Costa, que la toca atrás para Ronaldo. Ronaldo, el portero, la para. Ronaldinho recoge ese rechace, vamos a ver qué inventa Ronaldinho. Se la pone a Overmans, no llega, pero recupera, ¿vale? Que recupera un montón este jugador. Y tremenda volea al larguero. Ahí está. Y Costa acaba haciendo el cuarto. Bueno, ha costado un poquito este gol. También es verdad que hemos tenido un poquito de fortuna. El equipo rival ya veis que está, vamos, está adelantado. No, lo siguiente. Y vamos a intentar aprovechar eso con la velocidad de Overmans. Overmans para Ronaldo. El recortito. Y gol. 5-0. Bueno, así es como acababa este partidico. Y nos vamos con el segundo. Ya veis que ya desde el primer partido conseguíamos, bueno, pues llegar a Elite 2. ¿Vale? Nos quedamos en Elite 2. Recordamos, ¿vale? Aunque ya habíamos llegado antes incluso a estar en Elite 1. Va bajando porque los demás van consiguiendo más puntos, ¿vale? Y bueno, y conseguíamos ese gol que habéis visto. Vamos a ver. El rebotillo que se lleva a Overmans. Bueno, estamos totalmente solos. El pase de la muerte. Y Ronaldo a placer. Sin tonterías ni filigranas. Acaba haciendo el 2-0. Bueno, ahí está Costa. Costa que se va por la banda. Ya veis que tiene el equipo bastante adelantado, bastante roto. Dembélé. ¿Por qué utilizó Dembélé? Pues precisamente por lo mismo, ¿vale? Porque tenía que meter goles con jugadores franceses. Y utilizó a Dembélé para meter gol. Aunque en esa ocasión hizo una asistencia. Ahí estaba Ronaldinho para hacer el cuarto. Tirándose en plancha, ¿no? Fabuloso. Espectacular. Ronaldinho. La verdad es que es lo que digo, ¿vale? Hay algunos aspectos del jugador que no me gustan. Otros me encantan. Sobre todo lo bien hecho que está. Los gestos y todo eso. Claro que yo tengo la versión baratita, ¿eh? Si conseguís la versión... La siguiente versión. Bueno, pues... Seguramente cambie la opinión al respecto. Bueno. El rival, si os dais cuenta, en ese córner me hizo el 1-0. Ronaldinho acaba empatando el partido. Minuto 29. Otra jugada para hacer el 2-1. Vais a ver ahora cómo Overmans con esa ruleta marselleza se va para Cristiano. Y Cristiano, con un tiro raso, acaba haciendo el 2-1. Pero la máquina se cabrea y se cabrea mucho. Bueno, fijaros qué pared más bonita entre Rashford y Morata. Y me acaba empatando el partido. Me acaba empatando el partido. Y es que además no se iba a acabar ahí este partido, ¿eh? Nos recordamos. Estamos en el minuto 70. Vamos empate a 2. La máquina me ha hecho apenas... Bueno, me ha hecho apenas unas jugaditas. Un par de jugadas. Y me ha metido dos goles. Pero cuando quiere, se enfada y te gana. Eso no lo vamos a discutir. Sois varios, además, los que me habéis dicho, ¿no? Que la máquina se pone peleona en muchas ocasiones. Y es cierto, es cierto. La máquina se pone peleona. Y no hay nada que hacer, además, ¿no? Pero bueno, aquí acabamos haciendo el cuarto. El gol de la tranquilidad. Y bueno, pues íbamos ganando todos los partidos. Incluido este último que os muestro, ¿vale? Bueno, ya tenemos el Elite 1. Es lo que hemos alcanzado. Y nos vamos al último partido de este miércoles. Bueno, ahí está Costa para Ronaldo. Ronaldo, ese amago de Rabona para Costa. Costa hace un recorte. La centra. Ronaldinho se queda con el balón que se la pasa a Cristiano Ronaldo. Y acabamos haciendo el 1-0. Bueno, 1-0. Y así es como acabaría este partido, la verdad. Bueno, ocasiones tuvimos de marcar más. Pero cuando no quiere, también no quiere, ¿no? Cuando quiere, quiere. Y cuando no quiere, no quiere. Bueno, pues así, con este resultado, nos vamos al jueves, ¿vale? Ya veis los marcadores. 5-0, 4-0, 4-2. Y bueno, nos falla un poquito el último. 1-0 tan solo. Pero bueno, es victoria también, ¿no? Al fin y al cabo, recordamos que de momento, de lunes a miércoles, hemos disputado 9, 10, 11, 12, 13 partidos. Y hemos ganado todos excepto uno. Así es que, bueno, 12 victorias, una derrota. No está mal. Y empezamos así de bien el primer partido del jueves. Ronaldo, esa ruleta marseñesa, que bien para Obermans. Y un tiro raso. Acabamos haciendo el 2-0. Costa perdía ese balón. Y el rival lo iba a aprovechar ahí, con ese pasecito filtrado. Perfecto, la verdad. Es que nada que objetar. 2-1. Pero bueno, no pasaba nada. Moreno para Sánchez. Sánchez para Bacayoko. Bacayoko para Obermans. Obermans se la deja a Cristiano. Cristiano, bueno, fijaros. Fijaros qué golazo con ese volás y flick. Y la posterior volea, por supuesto, ¿no? Y acaba haciendo el 3-1. Ahí tiene Cristiano otra vez el balón. Vamos a ver qué hace para Costa. Costa a la pared con Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo aguanta muy bien para Ronaldinho. Hace ese McGuiddy spin. Y acaba fusilando al portero. 4-1. Y bueno, el quinto vendría de penalti. Así es que bueno. Íbamos ganando el primer partido 5-1. Nos quedamos tan solo con el primer partido a las puertas de conseguir otra vez subir a élite 1. Ahí está Ronaldo. Ronaldo para Costa. Fijaros qué pasecito más filtrado. Y el rebotillo lo empuja Cristiano Ronaldo hacia adentro. Bueno, este es el segundo partido de esta tanda, ¿vale? Del jueves. Y bueno, pues aquí nos acaba empatando el partido. Vamos a ver porque la cosa se iba a poner complicada en este partido. Tanto que bueno, aquí recuperamos con Costa. Fijaros que el equipo rival está echado para adelante. Y como he repetido en otras ocasiones, a veces es bueno y a veces es malo, ¿vale? Bueno, fijaros qué golazo, qué golazo de Rabona de Cristiano Ronaldo haciéndole cañete al portero sublime, ¿eh? Sublime. Y la verdad es que bueno, por este tipo de cosas son por las que me gusta tanto este juego, ¿no? Lo espectacular del juego. Que ya hablaremos en otros vídeos, ¿vale? Más adelante y seguro que hablo, ¿vale? Porque se me calienta la lengua y la liamos. Sobre las cosas malas, ¿vale? Bueno, por Twitter ya me vais a echar pestes, ¿no? Sobre a Sport y sobre cómo son capaces de llevar un auténtico juegazo. ¿Hais visto el golazo? Daros cuenta que íbamos empate a dos, que el rival va a mí a marcado y que estábamos en la prórroga. Y bueno, se me antoja quedarme solo delante del portero y hacerle ese sombrerito para ponerme por delante con tres a dos. Y por supuesto en el minuto 96 ya terminamos de matar el partido con esa media tijereta de Cristiano Ronaldo. Y bueno, pues nos complicó la cosa, ¿eh? Pero al final sacamos 2.261 puntos, conseguíamos Elite 1 ya en el segundo partido. Y bueno, nos quedaban dos partidos todavía para consolidar ese Elite 1, ¿no? Que es, bueno, pues yo es, yo preciso, no sé, yo es a lo que aspiro, ¿no? A Elite 1, eso de quedar entre los 100 mejores del mundo me parece bastante complicado, muy complicado, ¿vale? Bueno, ya sabéis que hay además por ahí algunos trucos y algunas historias que, bueno, pues todo el tema de la competición queda un poquito desvirtualizado, ¿no? Bueno, en fin, nosotros a lo nuestro, a jugar y a pasárnoslo bien, sin hacer trampas que es lo suyo, ¿no? Para mí es que ganar haciendo trampas es engañarte a ti mismo. Bueno, bueno, vamos ahí, si os habéis dado cuenta la falta, está sacada con el segundo lanzador y iba toda la escuadra, ¿eh? Bueno, y en el rebote, bueno, pues conseguimos alzarnos con el balón, hacíamos el 2-0 y esta cabalgada tremenda de Overmans que hacía el 3-0 en el minuto 90. Y nos íbamos a ir al último de los partidos que teníamos el jueves, de los partidos que teníamos hoy. Y hoy, bueno, pues me ha pasado una cosa que la verdad es que, bueno, que supongo que alguna vez tendría que pasar, ¿no? Y es que perdemos el partido. Fijaros cómo se encabronan, cómo corren, tío, es que qué pasada, ¿eh? Y no solo contento con eso, se lleva todos los rebotes y me acaban haciendo el 0-1. Y cuando te pasa a favor, pues bueno, pero cuando te pasa en contra da una rabia. Bueno, bolas y flick, perfecto, ahí Cristiano Ronaldo empatando el partido. Minuto 55, nos íbamos a ir con Costa, Costa para Bacayoko, Bacayoko abriendo la banda para Bellerín, Bellerín, Ronaldinho, vamos a ver, aguanta el balón. Penalti, penalti, penalti. Bueno, lo dejo a vuestro juicio, ¿eh? Porque la verdad es que es bastante... cuando menos es algo dudoso, ¿vale? Le trastabilla un poco, si es cierto, pero ni siquiera llega a caer, bueno. En fin, no íbamos a desaprovechar esta oportunidad, os lo aseguro. Ahí estaba Ronaldinho, a la escuadra, venga, para adentro. Y nos poníamos por delante y estamos en el minuto 73, pero fijaros, hace mi jugada, hace la jugada que os he dicho yo que hagáis antes. Centra fuerte al primer palo, la peina, digamos, un poco dentro del área pequeña y ahí estaba este hombre para hacer el empate. Y bueno, no contento con eso, sino que en la siguiente jugada, bueno, pues fijaros qué jugador me hace, ¿no? Un pase de tacón, una filtrada perfecta, un gol bien colocado. Madre mía, y ya con el equipo echado para adelante y encima con la mala suerte que estábamos teniendo, pues nos acaba haciendo el 4-2 y perdemos el segundo partido de esta semana. Y nada más, chavales, no ha podido ser. Me hubiera gustado ganar todos los partidos esta semana, pero bueno, eso quedará como reto personal para la siguiente semana o para posteriores semanas, 15 ganados y 2 perdidos, 17 partidos jugados hasta el día de hoy, que es jueves. Y nada, si tenéis alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia, para eso está la caja de comentarios, que será bienvenido, un like, compartir el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.